No, solamente estamos acá en el hospital Neoplástica con el señor Fujimori. Él tuvo un pequeño problema hoy día a las 4 de la mañana. Él tiene una cama clínica, pero parece que no se levantó adecuadamente la baranda que tiene y se cayó de la cama. Entonces el problema ha sido que el cajón de su escritorio, según él mismo me manifiesta, estaba abierto. Entonces a la hora de caer ha tenido un golpe en la oreja. En la oreja, correcto. Y ha sangrado, pero ya inmediatamente se le trasladó acá a Neoplástica, felizmente ahora no hay tráfico. Y ya se le hizo una tomografía a las 6 de la mañana, ha salido todo bien. Lógicamente ha sangrado por la oreja, le han puesto 4 puntos. En este momento está totalmente consciente, hemos conversado, le he preguntado por su estado de salud, me dice que muy bien. Ya han pasado otro médico también y le han hecho otros análisis también de sangre. Y en este momento va a tomar desayuno y después desea descansar. No se sabe hasta cuándo. Sí, diga así a usted por favor. El tiempo que sea necesario, felizmente, parece que en ese momento estuvo un momento inconsciente. Por eso que se ha trasladado inmediatamente para acá, para Neoplástica. Pero ya hace más de hora y media, inclusive durante la tomografía, ha estado totalmente consciente del señor Fujimori. Y en este momento, gracias a Dios, se encuentra bastante estable, consciente. Hemos conversado un buen rato. Me dice que ya su familia está en camino, o sea que no es necesario avisarles a ellos. Y felizmente que está todo bien. Gracias doctor José Luis Pérez Guadalupe, muy amable. Vamos a ampliar en cualquier momento la información.